El banco, a través del cual el gobierno apoya a los exportadores, quiere abrir sucursales como cualquier otro y aumentar su capital social de 1.4 billones de pesos a 2.8 billones para abrir mayores líneas para micro, pequeña y medianas empresas. Banco Oldex aseguró que se están buscando estrategias para aumentar su presupuesto, para poder financiar megaproyectos de grandes empresas. Cuando estamos hablando de hablar del patrimonio es pasarlo de 1.4 billones de pesos a 2.8 billones para poder desplegar más recursos y poder abordar proyectos de esta naturaleza que requieran y que demanden capital en grandes cantidades. Señaló que este año se ha desembolsado el 80% de los recursos de la entidad para apoyar micro, pequeñas y medianas empresas, pero se necesitan recursos adicionales para apalancar grandes proyectos relacionados con la refinería de Cartagena. Hemos identificado un par de proyectos, uno de ellos es del orden de 150 millones de dólares, el otro puede estar del orden de 400 millones de dólares, esos son dos que hemos mirado, pero hay posibilidades de cosas mayores. La refinería de Cartagena entrará en funcionamiento en marzo del próximo año y los proyectos que buscan apoyar Banco Oldex pertenecen al sector petroquímico.